Se llama, se llama, dice más o menos, ¡sin más, sí! Se llama, dice más o menos, ¡sin más, sí! Se llama, dice más o menos, ¡sin más, sí! Se llama, dice más o menos, ¡sin más, sí! Ese día es el vuelta, esa vuelta, esa vuelta y que no entiendes Una corte y con la boca Ya me tengo que ir a la boca Una corte y con la boca Otra corte y con la boca Ahora ya no me voy 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa vuelta y esa vuelta! ¡Esa vuelta y esa vuelta! ¡Que chulada, que chulada!